A ver Darío, ¿cómo dices? ¿Cómo llamas a papá? Dí Jesús Jesús Vas a decir Jesús Jesús No, mamá, yo no te oye, Jesús 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 ¿Y cómo se llama abuelita? Carmen Otra vez, a ver, llamada otra vez, Carmen 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 Igualito, igualito a Lorenzo 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 A ver Paula No, Lorenzo Igualita, ¿cómo se llama a papá? Carmen 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 Amarrosa, Carmen Carmen A Carmen A ver, niños, decida adiós Say bye 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 Paz 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 Gracias.